Aún recuerdo cuando empecé a jugar CSGO en enero del 2017. Jugaba en una laptop del gobierno a 40 FPS, en una Intel i3 de tercera generación con 4 GB de memoria RAM. Era muy molesto tener que sufrir los típicos serones de FPS. Me molestaba mucho tener que jugar a esos FPS. Por ese motivo dejé de jugar CSGO y me pasé a consola solamente para jugar Fortnite, pero eso no es el tema. Ahora lo que tengo es una PC bastante decente para jugar uno que otro juego. Me he preguntado qué era lo que afectaba en el rendimiento que ya viste mientras jugaba CSGO. Así que en este video hablaremos acerca de eso. ¿Qué es lo que afecta en el rendimiento y los fotogramas por segundo en CSGO? Sabemos muy bien que CSGO no es un juego gráficamente pesado. Es un juego bastante ligero que cualquiera tostadora puede correrlo y obtener resultados algo decentes. Pero respondiendo a la pregunta nos fijaremos en un punto importante. El hardware. Este punto es muy obvio. CSGO es un eSport que se ha jugado en todo el mundo. Tanto en el ámbito profesional como en su audiencia. Y actualmente es el videojuego más jugado en Steam. Este juego depende mucho más del procesador. También sabemos que debe renderizar un mapa, cargar jugadores, cargar texturas, renderizarla y otras cosas. Pero esto sería el trabajo de la GPU. CSGO es un juego orientado al procesador. Lo que significa que la velocidad depende del rendimiento de la CPU. Un punto importante que recalcar es que CSGO es un juego que no utiliza varios núcleos de CPU. Entonces, la característica de la CPU que buscamos para mejorar el rendimiento es una frecuencia de núcleo más alta y no más cantidad de núcleos. En resumen, las frecuencias bajas de los núcleos de un procesador afectan el rendimiento de los videojuegos. En este caso CSGO. Y tampoco olvidemos que para eSport como este juego necesitamos un buen procesador y no priorizar una tarjeta gráfica. Bueno, ahora vamos con la memoria RAM. En mi video pasado apreciamos si se podía jugar CSGO con 2 GB de memoria RAM. ¿Y por qué? Porque es supuestamente un requisito mínimo lo que pide Steam para poder jugar este videojuego. Pero ya vimos que eso es totalmente falso. Pero en el caso de que el juego te inicie, sufrirán los típicos tirones que sufrimos día a día. Suelen suceder cuando están entrando en un bombsite, exceso de granadas. Me ha pasado muchas veces y eso que tengo 8 GB de memoria RAM. Pero para arreglar eso, obviamente la solución es añadir otro módulo más de memoria RAM. En mi caso, en un mes me llega otro módulo de 8 GB de memoria RAM. Sí, veremos cómo mejora y también habrá video de eso. Lo recomendable es comprar las memorias del mismo tipo y de la misma frecuencia. Para que sí trabajen balanceadamente y obtengas una mejora en el rendimiento y obviamente en dual channel. También hay una posibilidad que influye el HDD o el disco duro mecánico que usemos. Que no carga suficientemente rápido el mapa o la pantalla de carga del juego. Que una unidad de estado sólido lo solucionaría. Tiene algo de razón por haber visto personas en grupos de CSGO de mi país. Que han publicado que también sufren tirones usando un SSD. Y por último, las temperaturas altas. Esto se suele ver más en las laptops. Hace poco vi un comentario que me dejó con mucha duda. Decía de que no sirve quejarse por la temperatura alta. En parte tiene razón, pero lo mejor sería preocuparnos en vez de quejarnos. Las temperaturas altas reducen el tiempo de vida de nuestros componentes. Y también hace que su frecuencia baje continuamente para que no se siga recalentando y que se pueda estropear. Esto también afecta en el rendimiento del CSGO. Y si no entendiste lo que acabas de explicar, eso lo expliqué en mi video de la ASUS TUF Gaming. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues mejorando el flujo de aire de nuestro gabinete y también cambiando cada cierto tiempo la pasta térmica de nuestro procesador. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque así nuestro procesador tendrá una mejor disipación a través del radiador. Ahora veremos los programas en segundo plano. Esto lo podemos ver desde el administrador de tarea. Estos consumen porcentajes de CPU, memoria RAM, disco duro, hasta incluso de la red. Lo ideal, si quieres jugar un videojuego ya sea competitivamente o no, es cerrar los programas en segundo plano. En mi caso después de estar en clases, me olvido de cerrar Zoom o de cerrar el Spotify y noto la verdad un poco bajos los FPS. Debido a que se está consumiendo porcentaje de la memoria RAM pero en segundo plano. Y por último, las opciones gráficas dentro del juego. La mejor manera de optimizarlo desde adentro es moderando uno que otro ajuste gráfico. Por ejemplo, en CSGO hay un ajuste que disipa el humo negro que se aprecia al lanzar una molotov. Aquí les dejo mis ajustes gráficos que yo considero bastante buenos para jugar competitivamente en CSGO. Y por último, también influye la optimización de los mapas. Hay mapas que están bien optimizados como por ejemplo Rage. Y otros que no están tan bien optimizados como Inferno y Dance 2. En ciertas ocasiones, por más que tengamos un buen hardware, el mismo mapa nos podrá limitar y tener ciertos tirones de FPS. Y bueno, espero que te haya gustado mi video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides dejar tu comentario si este video te ayudó y te funcionó. No olvides seguirme en mis redes sociales que lo tendrás aquí abajo en la descripción de este video. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. Adiós.